Continuamos en la simple vista televisión, la información que no se vende ni se oculta. Estamos con la entrevista de nuestro invitado especial, el diputado Omar Bazán Flores, quien es vicepresidente del Congreso del Estado de Chihuahua. Diputado, platíquenos, ¿qué es lo que se está haciendo desde la legislatura? ¿Qué otros temas nos puede comentar que ha presentado y que son importantes resolver en lo inmediato? Bueno, mira, tenemos que ver el entorno hoy de lo económico. Estamos hoy en una circunstancia lamentable en materia económica. Tenemos que impulsar el crecimiento en el Estado de Chihuahua. Tenemos que impulsar la gestión hacia los municipios. Hay muchas obras que hacen falta. Tenemos que apoyar en la materia de la prevención del delito. Tenemos que combatir la inseguridad. Tenemos que apoyar al campo, tenemos que apoyar a las pymes, tenemos que apoyar las escuelas, pero sobre todo los hospitales con la medicina. Hay muchos temas que podemos nosotros replantear, que estamos replanteando, que estamos gestionando, que nos estamos sumando al llamado de la gobernadora María Eugenia Campos y que es el momento entonces de que estas gestiones se materialicen. En el 2022 debe ser un año de bondanza, debe ser un año de crecimiento, debe ser un año donde paremos la pandemia, donde salgamos nuevamente a abrazarnos y donde se detone el motor económico de nuestro Estado de Chihuahua. Y es importante también que nos platique sobre ese esquema económico y las deudas que también ha adquirido el Estado, los presupuestos. ¿Cómo observa que se están dando las cosas y qué realmente beneficiará o no a los chihuahuenses? Mira, Jorralde fue un desastre en todos, en todos, en todos los ámbitos del gobierno, particularmente el financiero. Y bueno, la gobernadora está poniendo orden, está reestructurando la deuda, está consiguiendo créditos más baratos, está buscando inversión, está buscando crecimiento. Vamos a estar atentos sumados a estas gestiones. Y en el aspecto de salud también, sabemos que recientemente comentó el aspecto muy importante de atender a los niños con cáncer. Es muy importante que todos los padecimientos crónicos, los padecimientos primarios, secundarios, se tenga la eficacia, la eficiencia del sistema de salud público, que se tengan abiertos todos los hospitales, todos los centros de atención en las comunidades. Uno de los reclamos es ese, está cerrado los hospitales, no están atendiendo 24 horas, no están atendiendo los fines de semana, no hay medicamento, no hay traslados, no hay apoyo. Entonces se tiene que poner atención al sistema de salud del estado de Chihuahua. No hay medicamentos, no hay quirófanos, no hay clínicas, no hay hospitales y es una grave situación. Esto ocasionará fallecimientos, por supuesto, si no se atiende a tiempo. Bueno, lamentablemente se han apasionado circunstancias de estas índoles que se tienen que trabajar. Yo reconozco el esfuerzo del gobierno del estado, espero que se haga pronto, espero que se tome acciones correspondientes para volver a encauzar con certeza, con certidumbre en la materia de salud pública del estado de Chihuahua. Desde 2019 el gobierno federal no envió los recursos oportunamente para atender estos tratamientos para el cáncer infantil, pero también hay una población que también la está sufriendo y también está falleciendo por no tener la adecuada o el recurso económico para atenderse, pagar quirófanos, medicinas, como es las mujeres que padecen cáncer, cáncer de mama, también los hombres que padecen cáncer de próstata, que son los que se han incrementado últimamente las estadísticas. Bueno, el gobierno federal tiene abandonados los apoyos desde que entró, hay tres años que no manda dinero a Chihuahua, que no hay recursos, que no hay obra pública, hay escasez de medicamentos, el Seguro Popular acabaron con él, armaron otro método de salud que no funciona, que no tiene reglas y hoy tenemos a la población sin cobertura médica, sin medicamentos, lamentablemente los sectores más vulnerables como los que se tienen de cáncer, entre otras lamentables circunstancias de salud. Presentar las iniciativas para favorecer a los niños que padecen cáncer, pues sí, es la población infantil, los que preservarán la humanidad, lo que son las generaciones futuras. Pero en el caso de los adultos, ¿han presentado iniciativa? ¿Usted ha presentado iniciativa en la legislatura para atender a las mujeres, hombres, adultos también? Totalmente hemos presentado exhortos, planteamientos, gestiones, para que el gobierno federal apoye a los grupos vulnerables, apoye a la salud pública, apoye los esquemas de salud, no corte, como cortó, los apoyos que se tenían a través del Seguro Popular y se tienen hoy un grupo vulnerable muy grande de adultos mayores, de gente que tiene padecimientos crónicos de salud y que lamentablemente hoy el gobierno federal no los está atendiendo. Y en el Congreso del Estado, diputado, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo se están coordinando los partidos políticos? Usted lo presenta al Partido Revolucionario Institucional como la fracción del PRI. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Sí se están coordinando adecuadamente para beneficiar a los chihuahuacanos? Bueno, hay que recordar que hoy estamos en una alianza, y yo soy impulsor de la alianza PRI-PAN-PRD, PAN-PRI-PRD, la alianza por México, la alianza por Chihuahua, y esa alianza se tiene que materializar en materia legislativa, se tiene que materializar en votos, en gestión, en pluralidad, en debate, donde se tenga el refuerzo de los cinco diputados del PRI, de los quince diputados del PAN, juntos hacemos una gran fuerza, y que esta gran fuerza le dé movimiento, movilidad al Congreso del Estado, que coayube con el Poder Judicial, que coayube con el Poder Ejecutivo, que coayube con los municipios, pero sobre todo con la ciudadanía. ¿Y se le gila igual trabajar virtualmente, sesiones virtuales, que trabajar presencialmente, o esto resta resultados? Bueno, mira, te da resultados, pero no te da agilidad en el sentido del debate uno a uno, del debate de ideas, tenemos que cambiar un poco, poner más flexible algunos temas. Esta iniciativa de legislar virtualmente fue de un servidor en la legislatura anterior, fue una iniciativa mía, y por eso hoy estoy planteando que trabajemos para bajar los contagios desde las casas, que el gobierno ponga el ejemplo, no nomás el sector educativo, el Congreso y otras áreas, sino que sea general para poder bajar los contagios. ¿Algún otro tema, diputado, que nos pueda platicar de lo que está realizando usted como diputado, o como vicepresidente del Congreso? Bueno, como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, trabajando temas fundamentales del Estado, reformas constitucionales, reformas municipales, reformas que fortalezcan el marco democrático, que fortalezca el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, que fortalezca la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el sistema de la auditoría, la revisión de cuentas, la transparencia, en fin, hay muchos temas, la prevención del delito, los apoyos a grupos vulnerables, el sector industrial, el sector de todos nuestros hermanos indígenas, en fin, no para, no para la agenda legislativa y tenemos que estar día con día actualizándonos. Le agradecemos mucho la entrevista para Simple Vista Televisión, para Canal 77 de ICI, con la señal desde Hidalgo del Parral, para todo el Estado, a nivel nacional y también mundial, redes sociales. ¿Algo más que se comentan? Un saludo a todos, muchas gracias. Muchas gracias al diputado Omar Bazán Flores, vicepresidente del Congreso del Estado de Chihuahua, por esta entrevista para Simple Vista Televisión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.